El pasado, domingo 27 de noviembre, realmente fue un orgullo y algo que sorprendió al mundo. Una marcha que llevó más de 1.200.000 personas. Sí gente, escucharon bien ese número. 1.200.000 personas fueron en apoyo a López Obrador, presidente de México. Algunos opositores seguramente quisieron, desearon que esta marcha no tenga un éxito grande. Y bueno, tristemente para ellos no fue un éxito grande, fue un éxito rotundo. Todo comenzó en el Ángel de la Independencia y luego fueron caminando hasta el Zócalo Capitalino. Esas más de un millón de personas fueron acompañadas de un gran presidente, del mejor presidente del mundo. Sí, Andrés Manuel López Obrador marchó junto al pueblo. El presidente López Obrador narró que en la marcha del pueblo querían trasladarlo en un auto. Pero él se negó, él dijo que no. Él dijo, me sentía bien y llegamos, ya estoy chocheando, pero todavía tengo deseos de vivir. Una marcha que ratificó el gran apoyo del pueblo mexicano hacia López Obrador. El presidente de México en las famosas mañaneras anunció una posible nueva marcha y sería la última. Sí, gente, esto no se acaba. El presidente López Obrador anunció una nueva marcha al Zócalo Capitalino. Y esta marcha seguramente será muy especial para millones de mexicanos, ya que será la despedida de López Obrador. Sí, tristemente, la despedida de la presidencia de López Obrador. Un día que seguramente a millones mexicanos se les caerá una lágrima o más de una lágrima y una mezcla de sentimientos, ¿no? De orgullo y tristeza. Orgullo porque tuvieron un presidente con todas las letras. Y tristeza, obviamente, porque se va al mejor presidente de México en la actualidad y en la historia. Pero bueno, tristemente, así son las cosas. Y orgullosamente México tuvo la oportunidad y el honor de tener un presidente como López Obrador. Un presidente que fue de frente siempre y defendiendo a los colores de México a más no poder. Gente, escuchemos a López Obrador adelantando de esta futura marcha. Y también de un libro que marcará una historia, un compromiso muy grande con el pueblo mexicano. Como siempre te digo, deja tu like y compartí el video. Abrazos, gente. Se los quiere. En días pasados, presidente, usted refirió que la marcha de ayer tal vez iba a ser la última de usted. Preguntarle si después de la respuesta de la gente a su llamado, a acompañarlo a esta marcha con motivo de su cuarto informe, a estos mares de gente que llegaron ayer, que yo personalmente creo que la jefa de gobierno se quedó corta con 1.2 millones, quizás fue un poquito más. Entonces, preguntarle si de verdad considera que esta pudo haber sido su última marcha o si hay más Andrés Manuel para después, para mañana, quizás su quinto, sexto informe, o ya como expresidente cuando el pueblo lo requiera, presidente. Esa sería mi primera pregunta. Bueno, como expresidente, no. Yo me retiro al terminar mi encomienda, mi mandato a finales de septiembre del 24 y me jubilo y no vuelvo a participar en ninguna actividad pública, política, ni siquiera social. El otro día que estábamos hablando en la casa, cuando cumplí año, que estaban mis hijos, uno de ellos me preguntó ¿Y no vas a ir a la boda? ¿No vas a ir a mi boda? Le digo, no. Este, ya se casan, ya se vienen acá, unos dos días y yo les voy a celebrar. También José Ramón me dijo, ¿y no vas a ir a ver cuando empieces a jugar béisbol? ¿Salomón? No. Que venga a batear aquí. Y política, menos. Yo ya cierro mi ciclo. Nada más voy a hacer un libro antes de irme. Para terminar de explicar, sobre todo, lo que ayer definí como humanismo mexicano. Estoy pensando cómo llamarle, pero me gustaría más encontrar un nombre que tenga que ver con el fin de ciclo. Casi hasta me gustaría ponerle el fin. ¿El fin? El fin. De la vida pública, política. Y ya no vuelvo a publicar hasta tres, cuatro años, hacia adelante, porque me voy a dedicar a eso, a escribir. Pero es un libro que ya les he explicado, que me va a llevar varios años, que es una investigación. Voy a reunir toda la bibliografía que necesito para escribirlo. Y voy a publicarlo en tres, cuatro años después, que termine. Y va a ser sobre el pensamiento conservador en México. Entonces, algo así voy a hacer, pero me va a llevar tiempo. Entonces, desaparezco. Antes no sabemos, porque si la gente quiere, podemos el año próximo hacer algo como despedida, porque ya va a faltar... ¿Quinto informe, presidente, otra vez? Como quinto informe, sí. Pero no estar ya, siempre. Si no, si podemos, pues nada más el zócalo. Depende de cómo se presenten las cosas. Hemos descartado que esta es su última marcha, entonces, por lo pronto. Bueno, por lo pronto, sí. Hasta finales de mi gobierno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Música Tenemos realidad y gloria, el humanismo mexicano. ¡Que viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!